Este es el primer encuentro que nosotros hacemos de lo que hemos llamado educación artística y la gestión local cultural. Hemos invitado a distintos municipios de nuestra región, los agentes culturales, los alcaldes que participaron dentro de esta actividad y la jornada fue dos partes. Uno es lo que es fundamentalmente la educación artística, cómo se está trabajando, qué es lo que hay, lo que falta. Nosotros estamos impulsando, somos el único liceo artístico que tiene en su malla curricular, convención artística. Eso significa que queremos avanzar en eso. El día 6 de noviembre estaremos en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para discutir también cómo se va a formalizar finalmente el tema de la educación artística. Y aquí salieron muchas ideas, inquietudes. Y después la gestión municipal, cuál es el rol que juegan los municipios, la cultura, se ha discutido y aquí van a haber unas conclusiones y eso queremos palparlo para ir avanzando. Posteriormente queremos hacer el próximo año el segundo encuentro para ir afinando algunas temáticas para ver los avances, tanto en inversión como en gestión y otras iniciativas. Así que una buena jornada, participaron desde los jóvenes del liceo artístico hasta sectores culturales, emprendimientos culturales también que hubo en sectores privados, etc.